Acción en la Copa Santander Libertadores, Libertad de Paraguay recibía al San Lorenzo de Argentino en un emocionante encuentro. En lugar de la batalla era el Estadio Feliciano Cáceres, Paraguay donde toda la afición esperaba una victoria de su conjunto. El equipo argentino sale a la cancha en búsqueda de tres puntos como visitantes. La acción, minuto 15, Vladimir Marín cobraba esta falta y le pegaba, desviado, la pelota se va al saque de meta. Ahora el equipo Libertad se iría arriba, cobran rápido la falta, es para Sergio Aquino, de primera le pega, Miguel Jiménez aprovecha para enviarla al fondo de la red luego del regalito del arquero. Ahí está la acción del 1 a 0, sector derecho, media vuelta, le deja el rebote el arquero y ahí estaba Miguel Jiménez. Al 31 Sergio Aquino la toma, se escapa, le pega potente el arquero que no logra detenerla y es el 2 a 0. Nada que hacer para el cancerbero de Argentina, el San Lorenzo de Almagro. 2 a 0, resultado final, el árbitro señalaba el final del partido.